Podemos e Izquierda Unida han dado su voto a favor de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Puerto Real en un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía puertorreleña en duros momentos y pese a que no es necesario el voto de estos ocho concejales para que se hagan aprobadas las cuentas municipales, ha expresado el portavoz municipal del grupo Podemos e Izquierda Unida, José Alfaro. El concejal asegura que el voto a favor de estos presupuestos responde al interés de Podemos e Izquierda Unida por tender una mano al equipo de gobierno. Asimismo, desde la coalición de izquierdas piden que se programen mesas de trabajo y rendición de cuentas que dinamicen la realidad de la labor del gobierno. Por último, lamentaron la continua negativa del equipo de gobierno a tomar el brazo tendido del principal grupo de la oposición para participar, consensuar y llegar a puntos en común que beneficien a la ciudad.